Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. No olvidar de dónde viene. Hola y buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo una edición especial de Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Durante el año pasado, Diálogo Abierto ha tenido el placer de entrar en sus hogares. Hemos tenido invitados diversas cubriendo temas diferentes y ahora, al final de nuestra temporada 2011, le traemos lo mejor de Diálogo Abierto, parte número uno. Y continuamos nuestra conversación con Peggy Robles Alvarado. Peggy, antes de la pausa estábamos hablando, obviamente, de las etapas por las cuales usted ha pasado desde los 15 años, qué fue la que le motivó en realidad a empezar, vamos a decir, su carrera de escritora. Y quiero seguir por ese tema en términos de algunas de las cosas que ha escrito. Mencionó que algo que escribió en el pasado, Despite It All, I Remain Puerto Rican, un título muy interesante porque es muy cierto que hay muchos puertorriqueños, juventud de hoy día, inclusive, le voy a decir, el hijo mío, por ejemplo, y mi hija. Los dos padres, en realidad, puertorriqueños primariamente, la madre puertorriqueña, abuela, etc. Pero en el ambiente en el cual ellos se criaron, el idioma que dominaba era el inglés. Las niñeras de habla inglés solamente, amistades, en la escuela. En la escuela. Eran ellos uno de posiblemente cuatro o cinco latinos en ese sistema escolar donde se criaron, etc. Y no le forzamos a ellos, no le obligamos a ellos a aprender el español en ese entonces, el cual ellos guardan ese rencor contra nosotros. Pero sí diré que a través de los años lo entienden casi todo. Y a estas alturas, el hijo mío, en realidad, está ahora dejándose hablarlo más y más, cometiendo sus errores, corrigiéndose y siguiendo adelante. Pero en el sentido de que siempre, siempre se han sentido totalmente puertorriqueños. Claro que sí. Se ha mantenido a través de todos sus años. Y por eso es que, en realidad, el título me intriga porque es muy cierto. Es muy cierto. Pero, un comentario. No, es mío. Ahora, vamos a hablar, vamos a hablar primero de este libro de poesías, en realidad, titulado en inglés, Conversations with my Skin. Obviamente, la escritora, la poeta Peggy Robles Alvarado, Conversaciones, traducido, Conversaciones con mi piel. Muy interesante. Y sí, hemos hablado de que si hay intenciones de publicar estas poesías traduciéndolas al español, me indica que posiblemente pudiera suceder. Pero, como indica, y lo reconozco que a veces en esas traducciones se pierde el sentido. Se pierde el sentido y la emoción. Sí. Yo escribo en español. Sí. Y cuando escribo en español es un sentido distinto, completamente distinto. Es como si fuera otra persona que vive en mí. Cuando escribo en inglés es totalmente distinto. ¿Cree usted que es la cultura, en realidad, la diferencia, vamos a decir, en el pensamiento de inglés al español? Sí. Porque cuando yo escribo en español y leo en español, la gente me dice, tú suenas como una persona diferente, completamente. Y cuando leo y escribo en inglés, sueno como la Peggy que yo conoce. Y me lo han dicho varias veces. Sí, sí, sí. Y digo yo, pero ¿quién será que ustedes oyen y escuchen? Dice, no sé, suena como una señora mayor. Entonces, pienso que sí, es parte de la cultura, como uno entona, que es diferente en español. En español cuando uno, por ejemplo, yo tengo un poema que es de homenaje a la bomba. Y dice, siquiera te digo un poquito, porque no te voy a decir todo. Sí, por favor. Yo no nací en Puerto Rico, pero nací con este ritmo encarnado a mi ser. Ese llamado del antiguo africano que al palenque fue a caer. Si marrona en el arma que descarga cuando oí este ritmo, seduciéndome. Es el sentido de la bomba, heredado, encarnado en las plantas de mi pie. No tomé clase ni escuché al profesor de baile, porque puede que me dañe lo que surge naturalmente. Es un sentido distinto. No se escucha con oído, que hace que yo tome pasos de hace muchos años, antes de yo nacer. Entonces, muy diferente. Sí, sí, sí. Imagínense, tratar de traducir eso al inglés. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, durante la pausa hablamos de un libro que me indica que está ya casi casi al publicarse. Sí. Me indica que ya para el fin de año estará en publicación, titulado Homenaje a la Guerrera. Sí, ese libro es... Por favor, háblenos de eso. Ese libro es dedicado. Es bilingüe. Ese tiene poemas que son totalmente español, totalmente inglés y algunos que son totalmente bilingües. Ok. Que es una voz diferente. Sí. Ok. Empieza en español, termina en inglés y es como que, como le dije, su propia persona. Sí, 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 sí. Ese libro es dedicado a todas las mujeres, pasada y presente. Pasada le digo porque mi bisabuela, que nunca la pude conocer en vida, pero la conozco por relatos de mi familia, la conozco por diferentes artículos que yo he heredado, la conozco bien cuando yo hago cosas y me dicen, fulana sí a eso. Entonces yo la conozco por vía de mi sangre, de mi costumbre, de mi herencia. Entonces son homenajes a ella y a las mujeres de presente, que son mi madre, algunas de mis amistades que han sido amistades y tienen su propio valor para enseñarme a mí las lecciones que yo necesito en ese día para seguir. Y en ese libro también tengo algunos cuentos cortos, que son relacionados con mis guerreras, pero también mis guerreros, como mi bisabuelo, mi abuelo, que también están involucrados porque eran parte de la familia y como ellos ayudaron a esas guerreras. Y le digo guerreras porque de verdad tenían una fuerza de voluntad que en este momento, yo no sé si yo sería la misma persona, si no había escuchado como mi bisabuela hacía sus remedios, como mi mamá llegó a este país sola. Entonces, de verdad le estoy dando a ella el tributo que se merece. Y en términos de amistades que indicó, me imagino que a esta altura tendrá usted amistades de niña posiblemente, que posiblemente cuando usted pasó por la etapa, la cual describió anteriormente, ¿le apoyaron, le dieron entusiasmo? Bueno, le digo honestamente, de esa etapa no, porque las amistades de esa etapa eran positivas o negativas. Positivas ya no querían estar emburucladas conmigo porque ellas tenían su propio camino. Y los padres de esas amistades mías no querían que yo estuviera con ellas porque yo era un mar ejemplo. Y las amistades que eran negativas yo no quería porque yo tenía que, en realidad yo tenía demasiadas metas que tenía que cumplir. Yo no podía estar hasta las 10 de la noche con una niña en un coche. Entonces, en realidad fue un momento de solitud. Yo andaba mucho sola porque no tenía quien me entendiera a mí. Pero me imagino que esos momentos le creó también, en ese entonces y a través de los años, una fortaleza tremenda. Claro que sí, porque ahí no había más que estudiar, trabajar y entonces mantenerme yo también creativa, porque yo siempre he sido creativa. Pero en ese tiempo digo, bueno, si no tengo nada que hacer, déjame ver qué hago. Y buscaba una forma de entretenerme y muchas veces surgía el creativo. Era una cosa de no solamente ocupar su tiempo, pero sino su mente. Claro. Que en muchos casos es hasta más importante. Claro que sí. ¿Entiendes? Porque una mente ídola, como dicen, es el, ¿cómo se diría? El nido del diablo. El nido del diablo. Exacto. Entonces, yo sé que a través del tiempo usted ha participado en leyendas en New York, New York Poets Café, Semi Underground, Clemente Soto Vélez Cultural Educational Center, Salsa Lounge at the Salsa Caterers, Mi Gente Café. Y recién, bueno, y tiene una publicación online titulada Letras, ¿no? Bueno, la publicación se llama Letras. Letras. Es parte de Hunter College, del centro de estudio puertorriqueño. Y ese fue el poema que le dije, el Despite It All, I Mean Puerto Rican. Y también hay una memoria de mi abuela que se llama Querida Abuela. Entonces, la publicaron las dos. Y ahora, para nuestro público televidente, ¿dónde se pudiera ver usted dando... En acción. En acción, presentando sus poesías. Bueno, el viernes voy a estar en Common Sense Lounge en Queens. Common Sense Lounge en Queens, ok. Y para el mes que viene voy a hacer un fundraiser para una organización de adolescentes que están desamparadas. Y eso, no tenemos un local fijo todavía, pero si quieren más información, me pueden buscar en RoblesWrites. RoblesWrites. At gmail.com. At gmail.com. RoblesWrites. W-R-I-T-E-S. Sí. Arroba G-mail. M-A-I-L. Ok, vamos a empezar. ¿De dónde salió este título? Alguien se encontró de repente así rascándose la cabeza y le dio la idea a alguien de decir, óyeme, fíjate, vamos a crear una obra aquí de rascate, de piquiñas y de... ¿Qué pasó ahí? Es un poco de todo eso. Tú sabes que cuando estamos en el campo creativo, cualquier cosa nos puede dar una idea. Y ya mi hija se resignó al cuento de que yo tengo que decirle a todo el mundo que esto salió de cuando era pequeña ella y hubo en su escuela una epidemia de piojos. Entonces nos invitaron a los padres y a las madres para discutir el asunto y hacer comités. Aquello era un lío. Y yo en un momento dado, yo me encontraba como en aquel circo de padres histéricos y madres histéricas, incluyéndome a mí, la que no quería que... Y yo decía, bueno, esto tiene como que algo que no es común. O sea, tiene un drama propio y una comedia propia, porque había gente que de verdad no podía, se sentía repugnada. Entonces, pues, las madres latinas nos reuníamos acá hablando con las cabezas de nuestras hijas y nos reíamos muchísimo y nadie más se reía más que nosotras. Y era como que, aparte de eso, seguir pensando, caramba, yo quisiera desarrollar esto un poco más. Y luego, a través de otras madres y otras experiencias en campamentos de verano, amigas mías con sus hijas, seguíamos compartiendo estas ideas. Y yo dije, tú sabes que yo voy a empezar a investigar que, como algo tan insignificante, como dice el personaje que interpreta Omar, algo que es, no es más grande que el punto al final de una oración, puede causar esta crisis. Entonces, por ahí comenzó mi búsqueda. Bueno, pero se sabe que, aunque sea tan pequeñito, el piojo no es solamente uno. No, son muchos. Así que, en realidad, eso es como un hormiguero que, en realidad, cuando se unen todas las hormigas, forman un ejército. Exactamente. Y, en realidad, esos piojos, así, cuando se agruperan, eso es una invasión que traen de momento. Es más que, en situaciones, me imagino que hasta a una situación de extremo, le tienen que afeitar el cabello a los niños o algo, o cortárselo bien cortito. Es una de las cosas que mucha gente hace. Mira, nosotros hemos recolectado cientos, cerca de mil recetas alrededor del mundo, de todos los países, de todos nuestros colegas que hay en Europa, en Sudamérica, en Sudáfrica, aquí en Kentucky. Nos han enviado recetas y recetas y recetas de cómo cada país. Esto es algo mundial, pero también lleno de mucha mala información o información errónea, no solamente de cómo quitarlos, sino de a qué se debe y quién es quien los carga. Entonces, aquí en la obra, pues, nos fuimos por un poco, como hace todo pregones, un poco con la crítica social de cómo se tiende a culpar a los inmigrantes, a la gente pobre. Se convierte en un problema de clase. A la gente de poco higiene, ¿no? Sí, de poco higiene, que realmente no tiene que ver con el asunto de los piojos. Pero el asunto es que hay varios websites que, ¿no? Es madrecontrapiojo.com, que es un website en España. No me digas. Sí, madrescontrapiojo.com. Búsquenlo. Es un website en España que todos los países de gente que habla hispana se mete ahí. Ya saben, madrescontrapiojo.com. Y hay conversaciones interesantísimas. De uno de ellos fue que yo empecé a elaborar el personaje del científico, que es el personaje que hace Omar, del doctor Reyes, que es un entomólogo, que es especialista en piojos y tiene esta relación de odio y amor con los piojos. Wow, explíquenos un poco de eso. ¿Cómo se desarrolló esa clase de relación y las emociones que se desarrollaron para llevar adelante y presentar el personaje suyo? Bueno, un personaje que vive en su cabeza mucho del tiempo. Él sueña con los piojos y con el amor sobre ellos. ¿Por qué existen? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo entenderlo? Entonces, pero hay otra parte de que él vive en esta sociedad. Oye, pero para interrumpir un momentito, para tener sueños y visiones de piojos, el personaje tiene que ser una persona muy solitaria, ¿verdad? Exacto. Que no tiene ningunos otros intereses, porque me imagino que así de repente soñar con piojos no sería una cosa muy común. Sí, es un personaje que vive en su cabeza tanto que no sabe ni cómo compartir con otra persona, cómo dialogar con otra persona. Entonces, vamos a ver a dónde llega en la obra, ¿verdad? Ese momento en que él dice, pues, tengo que vivir en este mundo. No soy solo con los piojos, sino que hay que dialogar con la gente. ¿Por qué estudiar los piojos? Es para nosotros, los humanos, entenderlo. Así que eso es el dilema de él, ¿verdad? Y entonces de ahí lo empieza a desarrollar y compartir los sueños, me imagino, posiblemente, y la información que desarrolla por medio de sus estudios médicos, los formularios, la receta que desarrolla, que inventa. Comparta con nosotros algunos de las recetas. Para eso tienen que ir. Mira, la realidad es que nos esclavizamos con la compra de productos. Y como dice muy bien el personaje, nada es más efectivo que el amor de la madre y una buena peinilla, un buen peine. Es decir, eso es lo básico, ¿no? Y luego, pues, todas estas recetas que se hace, ¿qué dio lejos? ¿Cuáles son algunas de ellas? La permetrina, la fenetrina, la bróxica, el piperonilo, el aceite de oliva. Aquí están algunas de las imágenes de la obra que se están presentando. Bueno, lo que sucede en la obra es que se declara, como parte del aspecto social que estamos abordando, se declara en el mundo, esto es una fantasía, no es que haya pasado así, obviamente, es parte del drama, se declara una alerta marrón. Es decir, ¿sabes cómo en los aeropuertos hay alertas rojas y alertas? Ah, sí, sí. Y esta alerta marrón un poco le señala a las personas como nosotros, nuestros inmigrantes de todas partes del mundo. El mundo se ha vuelto muy marrón, todos los países están muy temerosos y esta gente debe ser los que trae los piojos. Y se desarrollan estos personajes que son unas guardias buscapiojos. Y esencialmente, ellos lo que hacen es que si creen que tú tienes piojos, te detienen, tienen la autoridad para detenerte e inspeccionarte. Entonces, esa es la aduana de piojos. Entonces, la aduana de los piojos, entonces, oye, qué buena línea, me la acaban de regalar. Entonces, te voy a dar crédito. La aduana de los piojos, entonces, ellos no pueden ir a un club porque temen que si nos miran, que si me miran, que si no me puedo rascar en público, y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, un poco ese es el conflicto de los personajes. Entonces, cada personaje tiene su conflicto. Tenemos una cantante de ópera, que es uno de los personajes, una activista social que se da cuenta que hay toda una malinterpretación social sobre quién carga los piojos, el doctor Reyes, que es el entomólogo. Tenemos una especialista que solamente atiende casos de familias ricas que tienen piojos. Eso es un gran negocio. Que le cobra por piojos. Mira, esto está basado, porque yo te digo que está basado en un negocio específico de esta persona en particular, que solamente sirve en dar servicio a familias muy adineradas de Nueva York. Ella cobra entre 75 y 500 dólares por cabeza cada tratamiento. ¿De cuánto? Entre 75 y 500 dólares por cada niño que atiende. En estas escuelas exclusivas de Nueva York, donde tienen que llegar en cognito, donde nadie puede enterarse de que eso es lo que ellos hacen, donde el tener piojo es una gran vergüenza. Entonces, hay un personaje muy gracioso que tiene que ver con esta mujer que atiende a esta otra familia de donde está la cantante de ópera. Entonces, tenemos un actor que es interpretado por Jesús Martínez, un actor que le han dado este gran papel del rey Luis XV. Y es un actor realmente de segunda, el personaje, que sueña con un papel protagónico. Finalmente le dan el papel de un rey, está feliz de que tiene el papel del rey. Y resulta que Luis XV, XIV, perdón, XIV, era un piojoso de primera. Entonces, bueno, por ahí va el chiste. No puedo desrevelar mucho más, solamente para decir que es una comedia, le decimos una comedia en serio, tú llamaste ahorita una dramedy, es decir, porque sí tiene sus momentos de gran tensión social en el escenario. Pero a la misma vez, pues claro, el público está... Pero el público se rasca durante toda la hora. Me imagino, me imagino. Y no le dan recetas para que se... No le van a dar recetas a los que participan, al público, para que se lleven una botellita. Ellos nos dan las recetas. Luego de la obra, todo el mundo comparte las cosas que hacían en su familia de pequeños. La pregunta antes de ir a una pausa. Por casualidad, entre los personajes de la obra, ¿se encuentra un piojo grande que se pueda defender? No, no se encuentra un piojo grande porque hay alusión a tres tipos de piojos, porque el ser humano carga tres tipos de piojos, no solamente uno. Ah, es un nuevo detalle para mí. Es un nuevo detalle, ¿verdad? Este, entonces, pues, debido a eso, pues, sí enseñamos unas cosas bastante gráficas de cómo es que se ven los animalitos. Ok. Y el personaje de él lo describe con mucho amor, pero cuando... Son sus compañeros. Son sus compañeros. Las seis patitas con la garra. Por favor, no cambien el canal porque tomaremos una breve pausa y regresamos. Estamos aquí en Diálogo Abierto en el canal 67 de BronxNet y continuamos nuestra conversación con Fragancia. Pero, antes de todo, le queremos presentar el nuevo CD que Fragancia le hará la presentación cantando Antídoto y Veneno. ¡Gracias! 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 Agua, agua, que me quemo, eh. Con ti me entiendo el cerebro. Ya no como ni duermo. Sueño contigo, pero despierto, te orejé, me antídoto y veneno. Agua, agua, que me quemo, eh. Con ti me entiendo el cerebro. Ya no como ni duermo. Sueño contigo, pero despierto, te orejé, me antídoto y veneno. Si tú me tienes mal, soy quien no me aguanto yo mismo. Quiero tenerte siempre conmigo, pero tú eres mi castigo. Si tú me tienes rojo, por ti me patrina el cojo. Ven, me voy, no me conozco. Tiempo cuando lo dejo, hoy me ahogo. Ven con pasión lo que sonrojo, que es porque yo me sofoco. Ya tan pensando que yo soy rojo, diciendo que no dormí, yo pronunciando tu nombre. Agua, agua, que me quemo, eh. Con ti me entiendo el cerebro. Ya no como ni duermo. Sueño contigo, pero despierto, te orejé, me antídoto y veneno. Agua, agua, que me quemo, eh. Con ti me entiendo el cerebro. Ya no como ni duermo. Sueño contigo, pero despierto, te orejé, me antídoto y veneno. Me paro, me siento, no tengo que celebrar. Como te deseo, tenerte en mi cuerpo. Con la misión que quiero mantener. Solo tú, pero tú eres. De mi gana, ya llegame, que yo no te hice nada. Tengo pasión, mi gana, tu mala, nada. Que te atrapa, que te atrapa, que te atrapa, que te atrapa. Que te atrapa, que te atrapa, que te atrapa. Que te atrapa, que te atrapa. Y de mayo salgo. Y mientras tanto, ocultas un trecaso. Te vas a sufrir cuando te das las ganas. Tú nunca recuerdas la misma Juliana. Andilus y veneno, agua que me quemo. Con ti me estoy partiendo el cerebro. Ya no como ni duermo. Sueño hasta despierto. Fíjate de mí. Escucha mi lamento. Uy,ään. Ahí está el coro. 3 de hasta. 7 de hasta. De 14, 6 de. xo y cuestión. 3, 3, 4, 6 de enero. 6 de aérea. Agua, agua que me quemo, eh Con ti perdiendo cerebro Ya no como ni duermo Sueño contigo, pero despierto Tú eres mentido y veneno Agua, agua que me quemo, eh Con ti perdiendo cerebro Ya no como ni duermo Sueño contigo, pero despierto Tú eres mentido y veneno Es increíble Como el antídoto puede ser tu veneno Como se cambia la mujer de la vida Como es la mujer de la muerte Una vez más Paso por cante Ay, 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 ay 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 Ay, ay y Ay, ay, ay Ay, ay Por ti perdido y veneno Cuatro 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 Te felicito Para olvidar de dónde viene junta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Gracias por ver el video. Mi hijo tiene autismo. El autismo está cada vez más cerca de casa. Hoy, uno de cada 110 niños es diagnosticado con autismo. Un aumento del 600% en 20 años. Conoce las señales del autismo en AutismSpeaks.org. El envenenamiento por pintura con plomo afecta hoy día a un millón de niños. Si su casa se construyó antes de 1978, es posible que sus hijos estén en peligro. Para detectar las áreas peligrosas de su casa, los efectos en la salud y buscar ayuda, visite libredeplomo.org. Buenas noches. ¿Es usted la madre de Javier Rivera? Sí, soy yo. Lamento informarle que su hijo acaba de fallecer en un choque. Sus amigos dicen que venía manejando completamente borracho. El efecto es el mismo. Manejar medio tomado es igual que manejar borracho. Enfría alimentos crudos y preparados lo antes posible. Este año, una de seis personas en Estados Unidos se enfermará por comer alimentos contaminados. Visita foodstating.gov barra de Monal Español.